Emergencia en Pereira tras un deslizamiento de tierra que dejó tres personas muertas. El alud cayó en el sector de la trilladora sobre la variante La Romelia-El Pollo. Por lo menos 12 vehículos quedaron atrapados bajo la tierra. En el lugar de la emergencia saludamos a Hans Lamprea. Hans, situación a esta hora. Hola Luisa, la salud desde el sector de La Romelia-El Pollo, acá en la ciudad de Pereira, donde se registró esta madrugada un deslizamiento de tierra de grandes proporciones. En esta hora, a las 6 de la mañana cuando se presentó este hecho, pasaba una gran cantidad de vehículos y motocicletas por este sector. Por eso los organismos de socorro están en este momento trabajando intensamente en este lugar para atender esta situación, porque ya hasta el momento, hasta esta hora, se confirma la muerte de tres personas en este sitio y se trabaja conjuntamente entre la defensa SUBIT. Los organismos de socorro, como entre ellos bomberos y también la policía, hacen un trabajo intenso en este sitio para lograr identificar y saber si hay más personas atrapadas en este sitio. Más adelante, le tendré más detalles sobre lo que ocurre acá en la ciudad de Pereira.